Sesión que va de menos a más para empezar la semana y que sitúa a Europa casi un 2% por encima de los precios de cierre del viernes, con el IBEX 35 subiendo un 2,72% hasta los 7.063,2 puntos. A nivel técnico, nuestra analista José María Rodríguez lo tiene claro, nos dice que nada ha cambiado en las últimas tres semanas y que si no, miremos a este gráfico. La clave está en los mínimos de marzo, los 6.700 puntos y mientras estos no se perforan con fuerza y a precios de cierre, un rebote es posible y de ahí hasta los 7.500 puntos. Rodríguez añade que por rebote entiende subidas de hasta un 10% y que si se pierden los 6.700 puntos no hay soportes importantes hasta los 5.250 puntos. Nosotros hoy hemos querido preguntar a un grupo de expertos sobre si es posible que el IBEX 35 pudiera ver los 5.500 puntos. En general nos dicen que eso no creen que vaya a suceder pero reconocen que la situación es complicada y que hace falta actuar. Para evitarlo, por ejemplo, Luis Lorenzo de Deeproker habla de un golpe de efecto en Europa, con más unión y medidas conjuntas. Para Victoria Torre de Shell Bank dice que es necesario recuperar la confianza a través del cumplimiento de los compromisos fiscales. Estefanía Ponte de Cortal Consorts nos dice que es importante que la prima de riesgo se mantenga en el entorno de los 420 puntos básicos. En estos momentos está en los 413. Y finalmente José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi, nos dice que hay que volver la racionalidad al mercado porque esperar una crisis es poner las condiciones de forma implícita para evitarla. Las crisis anticipadas nos dice que no se producen. Esto ha sido todo por hoy. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes con toda la actualidad de los mercados.